Pero vamos a analizar los looks, que también es un gracioso, este es el show. Matilde estaba con su ojo, no saben lo que era. Era tremendo. Presionó tensión en cada detalle. Si el dedito chiquito del pie les quedaba colgando afuera de la sandalia. Tenemos una sorpresa para vos, Matilde. ¿Cómo no? Vení, vení, vení por acá. Vamos a analizar los looks. Primero quiero anticiparles a todos los que disponen recién en el canal. Estamos así porque hicimos un musical, no nos vamos a cambiar. Estamos todos de la década de 70. Podríamos estar perfectamente. El año pasado ella usaba un puntero, Matilde, un puntero de rosa asqueroso, horrible, forrado así nomás. No, no era tan feo. Horrible, horrible. Era feucho. Y para que vean que este programa crece minuto a minuto, segundo a segundo, tenemos un puntero nuevo para vos. ¿Para mí? Pero no un puntero que lo compramos en el 11, en el barrio Chi. No, no. Permíteme, por favor, traelo, traelo. ¿Está? Está, está acá. Este puntero que va a usar Matilde Blanco lo talló exclusivamente para ella y para este programa. Te lo voy a mostrar ahí, mirá. Nada más ni nada menos que Adrián Pallarol. ¡Vamos! Un auténtico Pallarol. Un aplauso. El mismo que hizo los trofeos del Bailando, que siempre viene acá, este es el show, a mostrar los trofeos. Que le regalan las cosas al Papa. Que le regalan las cosas al Papa. Y es bañado en oro. No te puedo creer. Dios mío, es una joya. Con el logo de este es el show. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y atrás dice Adrián Pallarol. ¡Qué emoción, chicos! Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Ya tenés puntero bañado en oro. ¡Qué impresionante! Bueno, chico, increíble. No, lo que me dice. Estoy impresionada, emocionada. Un honor. Gracias. Espero que lo luzcas y lo vas a valer. Un año más, Mati. A ver, empezamos. Quedate, quedate porque vamos a ir a subir a la pantalla ahora para ver lo que gusten, los trenes. A ver, Sol Pérez. ¿Cómo fue vestida Sol Pérez? Lo vemos, por favor. ¿Ah, fue vestida? Sí. ¡Qué linda, chicos! Me encanta ese color, ¿eh? Matilda, no está hablando, me preocupa. Este vestido tiene transparencia, tiene un tremendo agujerazo en la espalda. Tiene piedras, tiene bordados. Bien, Mati. Tiene tajo, tiene... ¿Por qué tiene tanto? ¿Por qué no eligió un vestido decente? Es sexy. ¡Ay, es indecente! Es una chica sexy, tiene que mostrarse sexy. No, no le hace falta tanto. Ya es sexy, ya tiene ese cuerpazo. ¿Para qué tenemos que ver tantas cosas, tantas sumatorias de la nada? Pero no es un poco el personaje también, Mati. Claro. ¿Tiene un personaje ella? No, digo, de la chica voluptuosa, trabada, toda divina. Trabada. Digo, Sol Pérez, que en un rato vamos a dar la nota con Naya Guada, que tuvo un enfrentamiento. Chicas, no quiero una atramada. Naya Guada dijo que estaba un cachivache directamente. No, el tío era casi como... Pero perdón, el pelo... ¿Qué saben? Ay, por favor. ¿Es que el pelo que tiene atado acá al costado con el rulo, el chico se... ¿Cómo tendría que haber? El pelo al costado y llevo un sobre que es para ir al supermercado... ¿Cuál tenemos? No diga nombre. Cualquiera. Al chino, para ir al chino. Para ir al chino. No, chicos, no puede ser. La verdad, un desastre. No. ¿Por qué un desastre? Un desastre, chicos, para mí está seco. Le hizo mal el puntero. Más de lo mismo, más de lo mismo. Pero para mí está hermosa. Sí, muy linda mujer, dale. Sí, pero acá la belleza no tiene nada que ver. No, pero no por la belleza, sino porque... Mirá atrás a los chicos cómo la miran, mirá. Están desesperados. Y bueno, tendrá un mal gusto igual que ella. No, un cero. Le voy a poner un cero. Es cierto, pobre Sol. ¿Un cero? ¿Un cero? El sol se quedó nublada. El sol se quedó nublada. ¡Gracias!